Ah, Guatemala... ¿Qué número de país es este? País número 17 Migraciones de Guatemala con los chicos haciendo la fila Todo triángulo es personal y gratuito Gratuito, rico, ¿no? Que vales La propiedad de Casa de la Unidad de la Ciudad de Dios Casa de Dios, se llama Ciudad de Dios Los difuntos del camino, pobres mosquitos, han quedado en la banca Zoológico, ¿no? Zoológico Aunque no lo crean, también lavan No, muy bien No, lavar Saca el agua primero Ah, deja de saque el agua Si nomás el sol se encarga El sol se encarga de hacer Necesita fuerza Programa para lo que será esta noche En Nicaragua ¿Dónde estamos Pastor? ¿Dónde nos encontramos? En San Juan de Catepeques, Iglesias Mirna Básicamente está ubicada a casi 30 kilómetros de la ciudad capital Y estamos acá listos para culminar básicamente una semana de oración Una semana de búsqueda Una semana de buscar la presencia de Dios Enfocándonos en el hecho de que estamos en construcción Y creemos que esta obra grande Es un auditorio que estamos construyendo Es para la gloria de Dios y creemos que lo vamos a lograr Amén Así va a ser, esta noche es una noche de victoria Bienvenidos hermanos de Perú Gracias ¿Qué venden? ¿Qué venden? ¿Cuántos? 10 2 por 20 8 Y 80 Yo me preguntaba y decía lo siguiente ¿Cómo es posible que él haya hecho eso? ¿No era más fácil decir Ok, está bien, ya no voy a hablar más de estas tonterías Estos supuestamente para él, para ellos Está bien, voy a dejar todo ahí ¿No pensó en sus tres hijos? Tenían tres hijos ¿No pensó en su esposa? Poco tiempo después pude conocer a Jesús como mi único salvador Y pude entender lo que mi tío había hecho Él nunca se había avergonzado de la palabra de Dios Y sé que también Dios nunca se había avergonzado ¿Qué venden? ¿No pensó en su esposa? ¿Y qué venden? ¿Y qué venden? ¿Qué venden? ¿Sí puedo ver? ¿Y qué venden? ¿Sí puedo ver? ¿Sí ¿Sí? Y aunque no lo crean aquí, hemos encontrado a Nicho. ¿Nicho? 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 Él es Nicho. ¿Y tú quién eres? Yo soy Nicho 2. ¿Y tú? Nicho 1. ¿Nicho qué? No, no, no. Yo soy Nicho 2. No, pero él es Nicho 2. No, yo soy Nicho 2. No, espérame. Yo soy Nicho 2. Yo... Ya no sé quién es quién. O sea, ¿quién va a cantar en la banda ahora? ¿Él? No, yo canto en corvo. Yo canto en corvo, ¿sabes? Yo canto en corvo. Mira, señores, usted de la cámara. ¿Quién dice? ¿Quién es el cantante de corvo? Yo, ¿verdad? A ver, sí. Bueno, es que me gusta encontrar otro Nicho acá. Siga adelante, amigo, en los caminos del Señor. Unas palabras ahí para nuestro amigo Nicho. Nicho, sirve del Señor con pasión. Nunca te limites en servirle al Señor. Recuerda que el Padre Eterno que hizo los cielos y el universo es el mismo Señor que habita en tu corazón. Dios te bendiga. Eres baterista, ¿no? Dale con fuerza. Muy bueno, muy buen baterista. Dios te bendiga. ¿Qué es? ¿Dónde aquí es? ¡Qué rico! Sí, me hizo recordar. ¡Qué riquísimo! A comer. Muchas gracias. Perdónenos por abusar de ustedes. No, 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 no. ¿El tamal de aquí? El tamal de Guatemala. Eso. ¿El tamal? ¿El tamal? Está bien. ¿Qué parece? ¿El tamal de Guatemala? Me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Van, Nelson, Perci. Perci. A ver si el tamal de Guatemala está vacío. Hay neblina por todos lados. Y creemos que algo muy extraño va a pasar. ¡Ah, por Dios! ¡Es Nicho! ¡Ah! 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 ¡Mis monedas! ¡Ah! Y le digo, digo, ¿qué? Creo que están tomando atrás. No, eso no. ¡No! Y se tira a reír, ¿verdad? ¿Con qué ganas? Y le dices, ¡ah! ¡No puede ser! Porque me estás diciendo así, pues. Yo soy yo. No, eso es... ¡Oh! 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 ¡Oh!